La carretera que conecta la provincia de San Pedro de Macorís con Ato Mayor se ha vuelto un peligro público debido al deterioro que presenta la vía. Además de que hace poco menos de tres años el puente del Batey con su elito colapsó, siendo construido inmediatamente por el Ministerio de Obras Públicas y aún el mismo permanece cerrado. Llamado a la autoridad a ver si por lo menos si toman consienso o algo, si hay que estar esperando que se muera más gente ahí, si hay que quiera que se muera más gente, que lo dejan así, porque eso es a cada momento que se ven cayendo gente, se han muerto como siete personas ya, de aquí mismo han muerto dos, de aquí de este Batey ha muerto dos personas ya, entonces ya es un abuso. No, 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 eso está que cuando uno cae en uno se mete para el otro ya. Son muchas las comunidades que se encuentran en el tramo carretero Ato Mayor San Pedro de Macorís y donde su desarrollo tardará tiempo en llegar, debido a que sus calles están deterioradas y como ejemplo se puede apreciar su principal avenida. Camino y todo, son cuayos todos, porque eso es joyos y joyos por todos lados. Ese puente tiene como dos años, el puente tiene como dos años ahí y lo han cerrado ahí, ahí han visto muchísimas muertes ahí ya, se han matado muchísima gente ahí haciendo accidentes ahí. Consultados al respecto, varios sindicatos de transporte que por allí transitan a diario, afirman lo difícil de la situación y alegan que darán una tregua a estenero. Le da vergüenza que abran eso, como está en la situación que está grabando. Todos los días, esta guagua aquí parte muelle, parte muelle, parte, es que hay copas, todos los días del mundo. Nosotros estamos aguantando, porque en verdad queremos hacerle la huelga al presidente actual, ahora de Dino Medina, porque sabemos que él no sabe de eso. Usted me dice, le queremos darle una tregua de 100 días, o en enero, pero si nosotros, si no se les suele el problema, dentro de la carretera, tendernos parados donde tenemos mora fija, para pararnos, el tránsito como sí. La no apertura de este puente, así como también lo intransitable que se encuentra la carretera que conecta la provincia de San Pedro de Macorís con Hato Mayor, han provocado que decenas de personas pierdan la vida. En un reporte especial desde el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.